No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Y luego de tus lindos ojos negros Alombraron el camino de otro amor Y me sabes que te adoraba tiernamente Y a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo consolarme sin poderte contemplar De que pague este mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Cuidado por decir que un hombre cambió mi suerte De burlarás de mí que nadie sepa mi sufrir No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Por el fuego de tus lindos ojos negros Alombraron el camino de otro amor Y me sabes que te adoraba tiernamente Y a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Y al beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Me iba loco decir que un hombre cambió mi suerte De burlarás de mí que nadie sepa mi sufrir Si te lejos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.